Para ti con el amor Revelación Saludos Hermanos Paz Uy no más Lázaro García Goza, goza Goza, goza Goza, goza 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 Y contigo perdí, te burlaste de mí Quisiera gritar, quisiera gritar, decirte que ya no nunca más Regresaré otra vez aquí, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Solo espero que entiendas, que con un amor de letal, no se juega Tóquale, 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 tóquale Muy preparados Tanto esperar, por alguien especial Y creí que eras tú, solo quisiste jugar Tanto sentir, que nunca quise así Y por fin comprendí, que no eras para mí Quisiera gritar, que ya no me verás jamás Volver de nuevo junto a ti, contigo no puedo seguir Quisiera decir, que nunca vas a ser feliz Tal vez un día me entenderás, cuando tú quieras en verdad Quisiera gritar, decirte que ya no nunca más Regresaré otra vez aquí, pues solo me has hecho sufrir Quisiera decir, quisiera decir, que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar, con alguien que te quiere amar Y se van a juntar Y de San Frisco, Puebla Y de San Frisco, Puebla RELACIÓN RELACION ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Príncipe Latino! ¡Fútbol Max! ¡Es Néstor Ramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Revelación! ¡Lázaro García! ¡Relámpago! ¡Y allá en Nueva York! ¡Solido Cañaveral! ¡Tócale, tócale, tócale, tócale! ¡Ya lo estoy tocando! ¡Saludos! ¡Solido! ¡Vacabundo! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! ¡Cómodosa! ¡Oh, que le toquen a mí, muchachitos! ¡Y el viejito! ¡Y el viejito! ¡Y el viejito! ¡Masad! Y este es el sabor Revelación Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mi bien Me muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, perdóname Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Perdóname, perdóname, perdóname Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname, por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Revelación Revelación Cariño mío, ¿por qué te fuiste? Pegándome con mi soledad Por las mañanas me siento triste Y por las tardes te extraño más Llegan las noches y yo te sueño Pero despierto a mi realidad Que todo eso fue como un cuento Del que jamás quise despertar Cariño, regresa, vuelve conmigo Si sabes, quiero mi vida contigo Pues ya lo des, que sin ti no vivo Cariño, ¿por qué no vienes conmigo? Te amo Y no quiero ser tu amigo Te esperaré Cariño, cariño mío Cariño mío, ¿qué te ha pasado? De pronto dices, de pronto dices que ya te vas Si junto a ti todo lo he encontrado Dime que tienes con la verdad Sabes que yo sigo enamorado Y que nunca te voy a olvidar Y si no vuelves pronto a mi lado Nunca tendré mi felicidad Cariño, regresa, vuelve conmigo Si sabes, quiero mi vida contigo Pues ya lo des, que sin ti no vivo Cariño, ¿por qué no vienes conmigo? Te amo Y no quiero ser tu amigo Te esperaré Cariño, cariño mío Domingo Martínez ¡Qué sabor! José Luis Salinas ¡Cómo goza! Cariño, regresa, vuelve conmigo Si sabes, quiero mi vida contigo Pues ya lo des, que sin ti no vivo Cariño, cariño ¿Por qué no vienes conmigo? Te amo Y no quiero ser tu amigo Te esperaré Cariño mío Y este es el sabor Ya no llores Corazón herido Éramos muy niños Tienes que olvidar Calmarás un gran dolor Que te dejó aquel amor Ayer Hallarás de aquel amor Así tu herida Se agarrará Al fin Ya es muy tarde Corazón herido Ese amor perdido No regresará Ya no llores Corazón herido Sé que ese llanto Vuelve a palpitar Amarás un gran dolor Que te dejó aquel amor Ayer 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 Hallarás de aquel amor Así tu herida Será Al fin Al fin Es muy tarde Corazón herido Corazón herido Ese amor perdido No regresará No regresará No regresará Ya no llores Corazón herido Corazón herido Sé que ese llanto Vuelve a palpitar Es muy tarde Corazón herido Ese amor perdido No regresará No regresará No regresará Ya no llores Corazón herido Corazón herido Sé que ese llanto Vuelve a palpitar Es muy tarde Corazón herido Ese amor perdido No regresará Ya no llores Corazones Y desatrizco Puebla Revelación Vamos para Puebla que los sonidos van a tocar Acumbe poblana, mis compadres quieren bailar Buscar su pareja para que se pongan a gozar Todita la noche hasta que puedan aguantar Amigos bailando hemos de estar Sin que dejemos de descansar Pues el solidero ya va a tocar Con su voz sonando para llamar Compadres ya vienen mis comadres a danzar Con su voz sonidera que en la vida suena ya El Gonzalo y el Víctor y el Benito quieren tocar El morro de nena se ha de llenar de carajo Como lo gozan Con el sonido ¡Vamos! 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 Y llena mis ensueños, tu voz, tu risa dueña de mí No lloro, no más, me acuerdo Jamás olvidaré, cuando en el parque me tuviste que dejar Tu despedida fue mortal, y tan solo quedé Entre la lluvia y mi llorar, yo no sé lo que pasó Pero mis ojos empezaron a llenar, de amargo llanto y ansiedad Y tan solo quedé, entre la lluvia y mi llorar Pago solo en el mundo, pensando que sin ti no he de vivir Y llegas a mis sueños y llena mis ensueños, tu voz, tu risa dueña de mí Y sigue el sabor Revelación Y en todo Puebla Armando Woutley Cuando voy caminar Pregunto qué pasó, con nuestro gran amor Yo me sigo preguntando, es lo que voy a hacer Mi amor, siento querer Yo no sé por qué se fue, pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí, que cálmeme y sufrí y que vuelva Vuelva, 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 vuelva Sí Vuelva, 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 vuelva Ella se fue, pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue Y allá en Los Ángeles Vicente Pedraza y Lalo Flores Cuando voy caminando Pregunto qué pasó, con nuestro gran amor Yo me sigo preguntando Yo me sigo preguntando, es lo que voy a hacer Mi amor, sin tu querer No sé por qué se fue, pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí, que cálmeme y sufrí y que vuelva Vuelva, 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 vuelva Sí Vuelva, vuelva, vuelva Ella se fue, pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se fue Se, 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 se fue Y de San Francisco, Puebla Revelación Clemente Gallardo Y ahí en Capito El Príncipe de la Pumbre La Z La Z Digital Mucho más Todo el mundo está bailando Esta copia solitera Que todo el mundo está bailando Esta copia solitera Como lo pasa Con el sonido Tócale, 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 tócale Y sigue el sabor Revelación Y así Cás, tócale, 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 tócale Y así El Príncipe de la Pumbre La Z Y así Todo el mundo está bailando Esta copia solitera Todo el mundo está bailando Esta copia solitera Conza, conza Y se va la tumba Y el sabor Y este es el sabor No creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Y se que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Hubiera querido una oportunidad De demostrarle toda mi lealtad No creo volver a verla Y se que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que ella escriba Puede ser decisión Para hacerme feliz Sé tal vez el tiempo Borre toda pasión Que ella sintiera por mí Por eso es que No creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Y se que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Cada palabra que ella escriba Puede ser decisión Para hacerme feliz Sé tal vez el tiempo Borre toda pasión Que ella sintiera por mí Por eso es que No creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla Y se que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Mi novia me ha escrito una carta ¡Bunce, brunce! No creo que pueda con la tentación Tengo temor a la desilusión No creo volver a verla y sé que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta Hubiera querido una oportunidad De demostrarle toda mi lealtad No creo volver a verla y sé que voy a leerla Mi novia me ha escrito una carta 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 Y este es el sabor Revelación Y nos quedamos tan callados De los besos, las caricias De nuestra noche, de amarnos sin medida De entregar todos nuestros cuerpos Al amor Yo te amo, vida mía Eres toda mi alegría Eres el sueño perfecto de mi vida Gracias te doy por entregarme tu corazón Música Como olvidar el momento, el lugar, aquel día De conocernos sin saber qué pasaría Cuando te dije Cuando te dije qué tal Eres linda Compasión Yo te quiero siempre mía Hasta el fin de mi vida Eres en todo mi aire, mi agonía Quise escribir Quise escribir Quise escribir Lo que sentía En mi canción Goza, goza Música Como olvidar el momento, el lugar, aquel día De conocernos sin saber qué pasaría Cuando te dije Cuando te dije qué tal Eres linda Compasión Yo te quiero siempre mía Hasta el fin de mi vida Eres en todo mi aire, mi agonía Quise escribir De lo que sentía En mi canción Tócale, 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 tócale Y te quiero siempre Y se va la cumbia Y de San Francisco, Puebla Y este es el sabor, revelación Y la familia espinosa, como goza En una noche de luna, ella me abandonó Mucho la quería, y ni me dijo adiós No encontré los motivos, no encontré la razón Si fuimos tan felices, y de mi se alejó Saludos, Ernesto Ramos Sonido No guardo rencor, sufriendo estoy este gran color Y le pido a Dios en mis plegarias que vuelva hoy Que regrese Y este es el sabor Revelación Saludos Para la familia Camarillo Y allá en Nueva York Bernardo Moreno Goza En una noche de luna, ella me abandonó Mucho la quería, y ni me dijo adiós No encontré los motivos, no encontré la razón Si fuimos tan felices, y de mi se alejó No guardo rencor, sufriendo estoy este gran dolor Y le pido a Dios en mis plegarias que vuelva hoy Que regrese Lázaro García Relámpago ¿Cómo lo gozan? Con el sonido Príncipe Latino Y se va la comida Y el sabor Revelación Y este es el sabor Revelación 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 Gracias por ver el video. 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 Los mexicanos y 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 Siempre tú y yo, eternamente tú, serás mi amor, porque te amo a ti. Tú y yo, los dos por siempre, tú y yo, eternamente tú, serás mi amor, porque te amo. Y este es el sabor... Revelación... Ah... Música... Te extraño tanto mi vida, cuando conmigo no estás. Te llevo en mi noche y día. Ya no me hagas sufrir más. Nena, dime por favor, ¿qué quieres de mí? Dime que esto no es un juego, yo te quiero a ti. Música... Tanto que no puedo más. Música... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Revelación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Revelación. Gracias. 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 Muchachitos. Gracias. 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 Gracias.